...con materiales reciclables y reciclables en la familia. Luego del despojo de los terrenos, los pobladores se reúnen para festejar la fiesta, la corrida de toros al estilo hígado, tomando sus cuerpos de sal. Luego del despojo de los terrenos, los pobladores se reúnen para festejar la fiesta, la corrida de toros al estilo hígado, tomando sus cuerpos de sal. ¡Gracias! ... 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